Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy cantera No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Muevo y bumbum como un sismo Par de tragos y entro en el erotismo No digo nada pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así me agarro la cintura Yo sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que todavía no me ha visto desnuda en su cama Soy pa' perder la cabeza No me hablan de amor eso a mí no me interesa Te gusta el juego yo soy la que empieza Pero recuerda que... No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Un shot de tequila Rumba hasta el otro día Soltera si me quería Que llevaba fuego decía Y que esto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Estamos pa' maldades Y que esto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Estamos pa' maldades Y que esto no me interesa Tengo que pasar Y que esto no me interesa Y que esto no me interesa Si me encanta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar Yo soy ni mala ni santa ¡Gracias!